Quisiera saber en qué estuve mal Si te di de más o si fue que faltó Quisiera saber si piensas igual Que cuando empezamos esta relación No entiendo por qué tú dices amar El que ama se queda y no piensa en marchar Me duele saber que yo no sé nada Y que hasta mi almohada sabe más que yo Espacio, me pides espacio Y nunca te pude tener a tiempo completo No entiendo por qué tú me hablas despacio Cuando en un beso yo te di todo el universo Me pides un tiempo ¿Un tiempo pa' qué? ¿Será para curar alguna culpa tal vez? Porque no hay razones Pa' darnos un tiempo El tiempo solo pone viejos los corazones Si me dejaste de amar ya dímelo Si dejaste de quererme dímelo Pero no me pidas que te dé más tiempo El que no nos dimos son estando juntos Si al amarte te hice daño pues perdón Pero yo necesito una explicación Basta de palabras, basta de teatro ¿Para qué carajo me pides espacio? Cuando en un beso te di el universo ¿Para qué carajo me pides espacio? Quisiera saber si piensas volver Si estás decidida y te quieres marchar Piénsalo muy bien, no vaya a ser que Regreses y encuentres otra en tu lugar Espacio Me pides espacio Y nunca te pude tener a tiempo completo No entiendo por qué Tú me hablas espacio Cuando en un beso yo te di todo el universo Me pides un tiempo ¿Un tiempo pa' qué? ¿Será para curar alguna culpa tal vez? Porque no hay razones Pa' darnos un tiempo El tiempo solo pone miedo a los corazones Si ya dejaste de amarme, dímelo Si dejaste de quererme, dímelo Pero no me pides que te dé más tiempo El que no nos dimos son estando juntos Si al amarte te hice daño Si al amarte te hice daño, pues perdón Pero yo necesito una explicación Basta de palabras, basta de teatro Para qué carajo me pides espacio Cuando en un beso te di el universo